Biosfera Radio, descubre tu mundo. Planeta Tierra 7.380 millones de habitantes Situación Sobre explotación dramática de los recursos naturales Estatus señor Samayoa Huella ecológica al límite Nave Biosfera Radio Encontrar alternativas de solución a través de la frecuencia modulada 102.5 Expediente Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10 Educación ambiental, desarrollo sustentable, conocimiento de la biodiversidad y periodismo ambiental Centro de Manu, IBIOR, Instituto de Ciencias Biológicas Descubre con nosotros, en 60 minutos, la magnificencia de la naturaleza y la relación del ser humano con su entorno Pero sobre todo, la apertura de la conciencia humana y su entender con lo que le rodea Despegamos Capitán, nos encontramos listos para nuestra nueva misión Esperando indicaciones Gaya, analizar el energizador Y activar rayos deflectores de meteoritos Estamos preparándonos para despegar Mi primer oficial, hay que hacer un anuncio a la tripulación, ponerle unos altavoces Porque el día de hoy vamos a tener una de las misiones más complejas a las que se ha enfrentado La tripulación de la nave Biosfera Radio Descubre tu Mundo La misión que ya está en prácticamente todos los ordenadores personales Del personal que toma decisiones en la nave Nos pide en el centro de mando, el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Que nos traslademos hasta lo más recóndito del cinturón de asteroides En las coordenadas que ya tiene usted en su ordenador Porque vamos a trasladarnos hasta el centro de comunicación De un personaje Un personaje que ha dedicado prácticamente toda su vida A desentrañar los misterios y desarrollar los misterios de la comunicación La comunicación humana Él tengo el gusto, tengo el honor de conocerlo desde hace poquito más de dos décadas Y nada más para que nos demos una idea Él es comunicólogo, es periodista, es escritor, es analista político, académico, polémico Congruente siempre con sus opiniones Pero también es empresario Y tiene un agudo punto de vista sobre su medio ambiente En el entendido que el medio ambiente es lo que nos rodea Nos vamos a trasladar a estas coordenadas Para conocer de cerca al maestro Enrique García Cuellar Cuarto de impulso y a su conteo despegamos, señor Samayor Capitán, Gaya, despegar en 5, 4, 3, 2, 1 Capitán, estamos recibiendo un mensaje de licenciado Enrique García Cuellar En pantalla, señor Samayor Sí, aquí estoy, desde el otro lado del cinturón de asteroide Este cinturón que llega a ser también un peligro y un protector para nuestro planeta Estoy desde el otro lado viendo el planeta azul Adelante Gracias maestro Enrique García Cuellar En unos segundos más vamos a estar con usted Velocidad Warp 4, por favor, señor Samayor Hay un análisis subespacial de las condiciones geomagnéticas Que privan a lo largo de nuestro trayecto No sin antes precargar la información sobre el significado de la comunicación Y sobre todo del periodismo ambiental En pantalla, señor Samayor Sí, capitán Gaya, cargando información Cargando información, capitán Capitán, vamos a iniciar el protocolo de acercamiento Estamos esperando sus órdenes Disminuye la velocidad A punto cero cinco, señor Samayor A teletransportación para uno Estamos ya con la señal Al cien por ciento del radio faro Del centro de estudios Centro de investigación del maestro Enrique García Cuellar Teletransportación para uno Sí, capitán Gaya, activar teletransportación Activando teletransportación No, 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 estamos ya teletransportando Señor Samayoa, la teletransportación ha sido exitosa y dirijo mis pasos hasta una compuerta donde nos va a dar acceso, de acuerdo a mi ordenador portátil, nos va a dar acceso al centro de estudios, al centro de investigación del maestro Enrique García Cuellar, de quien estoy detectando sus signos vitales en este momento. Estoy recorriendo este pasillo, aproximadamente son 60.5 metros y estoy impresionado por la gran cantidad de luces y el paisaje espacial que estamos siendo testigos en este momento, señor Samayoa. La clave para accesar a este laboratorio, por favor. Sí, capitán. Gaia, abrir con puerta. Maestro Enrique García Cuellar, qué gusto el que nos recibas en este impresionante centro de estudios y reencontrarte después de muchísimo tiempo de no haber podido intercambiar información, platicar contigo. ¿Qué te hizo estar hasta este rincón del universo, maestro Enrique García Cuellar? Pues en primer lugar, rescatar algunas especies vegetales y animales de la depredación tremenda que el ser humano está haciendo allá en la tierra. Entonces, había que hacer un reducto vital, un reducto que no fuera contaminado, un reducto que no fuera víctima de la depredación humana, porque el ser humano está acabando con su hogar, acabando con su hábitat, pero no puede acabar con la tierra. Es lo que debemos nosotros estar conscientes. La tierra es un organismo vivo. La tierra es un organismo al que si se le trata mal, pues simplemente se sacude a los que le hacen daño. Y esto ha sucedido durante mucho tiempo. Tiene 4.500 millones de años de edad la tierra y seguramente ha habido otras especies inteligentes, que es el problema. La inteligencia es el problema contra la tierra. Los dinosaurios no fueron inteligentes y duraron 160 millones de años. Y recordando la gran capacidad de síntesis que tenía el comunicólogo y científico Carl Sagan en su obra Los dragones del Edén, nos hablaba en una analogía de lo que fue la creación en un año. Él lo sintetizaba en un año, el año cósmico. Y posteriormente el reloj cósmico, donde el último segundo del último minuto aparece el ser humano. Y yo apunto esto aquí, no nada más al hombre, camina las mujeres, maestro Enrique García Cuellar, porque vamos todos en el mismo autobús, en esta desenfrenada. Exactamente. Ahora, modas que tergiversan muchas veces el entendimiento. O lo complican. O lo complican, exactamente, porque al final de cuentas, hablemos en general de lo que es. Hablamos del homo. Del homo. Pero dentro de esa jerarquización, digamos, no sé si el término es correcto, o aplicarle un calificativo, un orden al género humano, de homo sapiens pasamos a ser homo horribilis, o no sé cómo poder catalogarlo. Yo creo que habría que catalogarlo hasta homo economicus, que es el posterior al horribilis. Pues es el homo sapiens, luego el homo sapiens, sapiens, luego el homo habilis, y luego el homo faber, y luego llega a ser el homo bidens, que ya nos lo cuenta Sartori. ¿Cómo se llama este economista Friedman? Nos dice que hay también un homo economicus. Y el homo economicus, digamos que es el punto donde inicia la decadencia de la conducta humana, porque todo se hace a partir o en la búsqueda del provecho inmediato. Y en esa búsqueda del provecho inmediato, en esa búsqueda del bienestar temporal de una sola persona, de una sola generación, de una sola familia, se sacrifica al resto del planeta, a grado tal que se ve el fenómeno también conocido por los homo economicus, o por el homo economicus del 80-20. El 20% de las personas disfrutan a costa del 80% del resto. Privilegiamos nuestros gustos más inmediatos, sin importar las consecuencias que nuestros actos generen en nuestro medio ambiente, en el entendido, Maestro Enrique García Cuella, que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, tanto lo material como lo inmaterial. Y ahí entra la cultura, las costumbres, la manera de interactuar la construcción de procesos de entendimiento o de convivencia, donde lamentablemente la constante, bien lo apuntas, es yo primero, yo después. Primero mi comodidad, a costa de lo que sea. ¿Hacia dónde va la raza humana desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, la raza humana va hacia la autodestrucción, pero no es la primera vez en la historia. Cualquier otra, digamos, generación inteligente que haya poblado la tierra en otras épocas, dentro de estos cuatro y medio millones de edad que tiene la tierra, cuatro mil, cuatro mil quinientos millones de años, cuatro mil quinientos millones de años, pues yo creo que ha habido ya una vida inteligente que también ha sido atentatoria contra su propio medio. Entonces ahora pertenecemos a la actual vida inteligente que se jacta, acuérdate del homocentrismo que es la religión, que dice que el hombre es la creación a imágenes y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, si esto es cierto, proviene de un Dios destructivo. En una larga de soberbia. En una larga de soberbia, por supuesto. De querer entender de dónde las tres preguntas base que los filósofos de la antigüedad planteaban y que hasta la fecha continúan vigentes. Entonces, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Pero lamentablemente el género humano, el ser humano, es quizá el único animal, porque al final de cuentas somos eso, animales, unos más que otros. Sí, claro. Somos el único animal de la creación que tropieza una, dos, tres veces con la misma piedra y carece de memoria histórica. Y tal pareciera que estamos acelerando una loca y desenfrenada carrera precisamente hacia un proceso autodestructivo donde hay dos, quizá más, pero hay dos vertientes, dos caminos, mejor dicho. Que nosotros mismos acabemos con la especie humana, nos suicidemos, en pocas palabras, con los efectos de las acciones antropogénicas que en alguna ocasión platicamos, o en su defecto, que la misma tierra, al ser un ser que se autorregula a sí mismo tomando el postulado de James Lovelock en los mediados de la década de los 60's, se sacuda a ese virus que tal pareciera está acabando con todos sus recursos energéticos. Sí, yo creo que es el segundo postulado, propiciado por el primero. El primer postulado es que con las emisiones de CO2 tan elevadas que hay en este momento, la culpabilidad de los países industriales se está, como no conocen otro medio para exculparse que el dinero, entonces compran bonos de carbono a los países subdesarrollados. Ya ni siquiera se le llama en desarrollo, porque ya está visto que no van a alcanzarlo. No van a alcanzarlo, son países subdesarrollados. Antes se hacía la distinción, un niño es un hombre en desarrollo, mientras que iba a llegar a ser un grande y iba a llegar a desarrollarse, mientras que un enano es subdesarrollado, por lo menos en términos de estatura física. Tiene una atrofia. Sí, entonces ya estamos, los países ya están atrofiados, ya se quedaron donde están. Y para que se queden donde están, los países industrializados están invirtiendo dinero para pagarles, para comprarles oxígeno. Esto es, yo desde acá estoy contribuyendo con CO2, con bióxido de carbono, pero tú tienes muchas selvas, Amazonas, tú tienes muchas selvas, Chiapas, tú tienes muchas selvas, Costa Rica. Entonces, Alemania le compra oxígeno a Costa Rica. O sea, te pago tanto porque no tumbes árboles. Te pago tanto de mis utilidades enormes, esas que absorbo de toda la periferia de la zona euro, de ahí me queda un poquito de dinero y te compro a Costa Rica oxígeno. Y se le atribuye un valor inexistente o existente y los famosos bonos de carbono, etcétera, etcétera. Tú has sido, Maestro Enrique García Cuellar, un estudioso de las conductas, de los procesos de entendimiento y de convivencia, en diferentes momentos, tu entorno, el medio ambiente, la moral, la sociedad. Y expresas tu punto de vista, que a muchas personas a veces no les parece porque se ponen los puntos sobre las ideas. No quiero decir que sea una verdad absoluta, pero sin embargo, defiendes, eres asertivo, defiendes tu punto de vista. Luego entonces, si nosotros los seres humanos vamos hacia nuestra autodestrucción y todo tiene un principio y un fin y existe la ley de la causa y el efecto, la pregunta sería, ¿cuándo? Porque tal parece que nos reinventamos conforme van pasando las décadas, los nuevos adelantos tecnológicos, y ya estamos buscando agua en otros planetas, cuando aquí no podemos satisfacer esa demanda de agua y vemos cuadros terribles de niños de Biafra, de niños en el África Central, donde es un contraste insultante al sentido común del ser humano. Mientras unos comen en platos de oro, otros beben del suelo contaminado. ¿Qué está pasando? Pasa que se ha veificado al hombre esta teoría homocéntrica de la que hablábamos al principio, que bien dijiste, está llena de soberbia y pone al ser humano como el rey de la creación. No, el ser humano es uno más de la creación, que se desarrolló su cerebro con una conciencia y un entendimiento hacia el futuro. Eso fue un hecho biológico fortuito, pero no lo pone como el consentido del creador. Ahora, ¿quién es el creador? El creador no es otra cosa que la energía en permanente dialéctica con la materia. Y esto ya está demostrado. Así es. Acuérdate que el 12 de diciembre del 2011 se demostró con el bosón de Higgs en este circuito que está entre Suiza y Francia. Bueno, ahí se demostró que la energía se convierte en materia, pero, bueno, convertir la materia en energía es algo muy sencillo de verse. Con que llenes el tanque de gasolina de tu coche y al rato se te acabe, quiere decir que toda esa materia, que es la gasolina, se convirtió en movimiento y se convirtió en energía. No está muy fácil de demostrarse. Lo difícil de demostrarse era cómo la energía se convertía en materia, porque Einstein nos dice que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, cómo se convierte la materia en energía es muy fácil, pero la energía en materia es lo difícil de demostrarse. Tuvieron que acelerar a velocidades cercanas a la luz unos bosones que no son otra cosa que... Partículas. Partículas subatómicas y cuando chocaron el bosón Higgs lo había... Bueno, Higgs todavía vive. Lo había propuesto en 1956 y fue uno de los testigos del experimento. Qué privilegio, ¿no? Sí, claro. Qué privilegio, ¿no? Así es. Entonces, él fue y vio que efectivamente chocaron los dos bosones y a partir de la energía tan fuerte que se produjo, que se generó, se convirtió en materia. Hubo materia. El principio básico de la física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente. Y a final de cuentas... Esa es la dialéctica. Exactamente. Energía, materia. Energía, materia. Esa es la dialéctica permanente. Entonces, no hay ninguna razón, si nos reducimos a esto, para creernos nosotros distintos de ese proceso de energía-materia. Pero, volviendo a la pregunta que me hiciste, el ser humano se creyó, fue atacado de soberbia a grado tal que se sintió el rey de la creación. Incluso los textos bíblicos dicen que Dios puso a todas las especies consideradas menores a las órdenes y para la satisfacción de a quien hizo a su imagen y semejanza. Esa teoría homocéntrica hizo todo el daño que ahora estamos sufriendo. Y hasta hace... Si hubiéramos tenido una teoría holística, esto es total y total, del todo, como la tenía el Tao, el Tao Te Ching, del Lao Tse, de tres mil años hace, entonces, tal vez hubiéramos tenido una conciencia temprana de que pertenecemos a un todo y que podríamos estar en simbiosis con la Tierra, no en parásitos. Marcio Enrique García Cuellar, voy a entablar comunicación con la nave Biosfera Radio Descubre tu Mundo y mi primer oficial para realizar un análisis subespacial de las condiciones climatológicas que prevalecen en estos momentos, ya que estoy detectando en mi ordenador portátil fluctuaciones que son dignas de tomarse en cuenta. Señor Samayoa, por favor, ejecute un análisis subespacial de las condiciones magnéticas que privan en estos momentos en el perímetro que hemos formado. Y posteriormente invitaremos al maestro Enrique García Cuellar para que nos acompañe al interior de la nave Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Y si tú nos lo permites, maestro, viajar al planeta Tierra para conocer esos lugares que de alguna manera en el sureño estado del estado de Chiapas hoy han presentado, aún se conservan, pero han presentado una degradación sostenida y somos privilegiados de poder observar todavía algunos remanentes de lo que vemos. ¿Tú naciste en el estado de Chiapas? No, nací en el desierto, en el desierto de Coahuila. ¿Pero has vivido? En la región de La Laguna. Pero he vivido los últimos 43 años. 43 años. Aquí en Chiapas. Vaya, mi vida ha sido en Chiapas. En Chiapas. ¿Y conoces prácticamente todos los rincones del estado? No, no. Yo sostengo que quien diga que conoce a Chiapas como la palma de su mano es que no conoce la palma de su mano. Muy buena reflexión. Sí, es que no hay quien lo conozca todo. Él lo genera. Muy bien. Señor Samayoa, transportación para dos al interior de la nave Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Pero antes estoy recibiendo una señal de comunicación entrante desde Ciudad Sagún, Hidalgo. ¿De qué se trata, señor Samayoa? Sí, capitán. Se trata del doctor César Vargas Cortés que tiene un mensaje para la nave Biosfera Radio. El análisis puntual de nuestro colaborador el doctor César Vargas Cortés no sin antes recordar a Maestro Enrique García Cuellar que esta comunicación, esta charla que estamos teniendo en esta visita a su centro de estudios está siendo transmitida a través de la frecuencia subespacial 102.5 a través de nuestras repetidoras en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con el objetivo de generar, contribuir a generar conciencia entre nuestro público receptor sobre la importancia de reencontrarnos con la naturaleza y encontrar un punto de equilibrio entre las acciones que realizamos, los efectos que generan esas acciones y asimismo las consecuencias que trae para el medio ambiente. Entendemos que la cruzada, por etiquetarla de alguna manera, es ardua, es difícil, pero apelamos al razonamiento de aquellas personas que están convencidas que no todo está perdido y que es posible retomar el camino o, haciendo alusión a la frase del Maestro Miguel Álvarez del Toro, nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. En pantalla, señor Samayoa, un saludo al doctor César Vargas Cortés. Soy Capitán Gaya, activando mensaje. Activando mensaje. Gasto Militar y Ecología Para Biosfera 10, Descubre tu Mundo y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas desde Ciudad Sagón Hidalgo, César Vargas Cortés. Copenhague, Dinamarca Según el informe anual difundido en junio de 2010 por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia, con iniciales CIPRI, México es el cuarto país con mayor gasto militar de América Latina, con 5.400 millones de dólares, 11% más que en años anteriores, debido a la respuesta militar a la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Mientras que el presupuesto destinado en todos los países latinoamericanos usado en inversión ecológica disminuyó dramáticamente. Ecología proviene del griego oico, caza y logos tratado. De estos dos componentes se desprende el sentido primario y fundamental de ecología, tratado de la caza, de la caza común, el planeta Tierra, que es de todos. Las fuerzas que mandan en esta sociedad consumista crecen exponencialmente, a menos que se dé una ruptura económica, política o ecológica. Lo que ya sucede, las guerras de fondo son tifones de la economía. Cuando existe un desequilibrio térmico en las tormentas naturales, éstas aumentan con mayor velocidad, crecen y hasta que no acaban su energía acumulada, continúan en su ruta destructiva hasta morir. Si los huracanes no existieran, no habría forma de reubicar esa energía térmica. Extrapolando estos hechos, sin guerras no hay supuestamente equilibrio económico. Es una manera, en ambos casos, de comenzar de cero o casi de cero. Por eso, el interés de las superpotencias de mantener su supremacía bélica. Y mientras los gobernantes se alistan para un conflicto bélico en el entrenamiento y armamentismo, destruyen el medio ambiente, tanto o más que en la misma guerra. En costos ecológicos, el costo de la paz militarizada es tan elevado como el gasto en una misma guerra. De hecho, toda instalación militar en el mundo para desarrollar, producir, almacenar, transportar y desplegar armamentos y su uso conlleva un elevado riesgo ambiental. Para preparar y conducir guerras, los militares sobrepasan en cantidades monumentales y desproporcionadas todo tipo de recursos y producen sin medida exorbitantes cantidades de contaminantes, dejando su impronta tóxica a donde quiera que ellos vayan. Por eso, estamos como estamos. Muchas gracias y buenas tardes. Archivando mensaje Capitán, estamos listos para recibir a sus invitados y hemos analizado la sala de reactores. Estamos en óptimas condiciones de bioenergía para continuar con nuestro viaje. Teletransportación para tres. Sí, Capitán. Gaya, activando teletransportación. Teletransportación para tres. Atención, tripulación, Capitán, en el puente. Señor Samayoa, le presento al Maestro Enrique García Cuellar y a su bella asistente Yulibet. Yulet, bienvenida a la nave Biosfera Radio. Maestro Enrique García Cuellar, si nos lo permites, vamos a realizar un viaje a la velocidad de la luz hacia el estado de Chiapas ubicado en el sureste de la República Mexicana. Un estado en el cual has vivido gran parte de tu vida, más de cuatro décadas, que ha sido motivo de análisis, ha sido motivo de opinión, ha sido motivo de interactuar con los actores de la vida social, cultural y política que han dejado su mensaje a lo largo del tiempo. ¿Algún sitio en especial al que quieras viajar? No, en especial, pues, hay lugares que ya están siendo muy desertificados, por ejemplo, el Valle de Cintalapa y para el rumbo de Arriaga, que antes eran verdes y donde el Maestro Álvarez del Toro nos hablaba de los censos, ese tipo de jabalíes que había, ya no existe más y ahora son zonas desérticas, hay un sobrecalentamiento en ese lugar. Muy bien, vamos a hacer un recorrido, señor Samayor, estableciendo las coordenadas y el protocolo de acercamiento para viajar hacia el Valle de Mezcalapa y posteriormente hacer un sobrevuelo sobre la capital del estado en la zona de la Depresión Central, el ecosistema prevaleciente Selva Baja Caducifolia y le pido nos indique el momento en cuanto nos estemos acercando. Sí, Capitán Gaya, dirigiéndonos a nuestro nuevo curso. Cambiando coordenadas. Maestro Enrique García Cuellar, esta charla está siendo transmitida a través de la frecuencia subespacial 102.5 para prácticamente toda la zona de la Depresión Central que en unos momentos más vamos a estar sobrevolando y es parte de la colaboración entre el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10 cuyo objetivo es contribuir a generar conciencia sobre la importancia de reencontrarnos en ese proceso de convivencia entre los elementos que componen esa gran maravilla que conocemos como naturaleza y el aprovechamiento racional de los recursos que nos brinda. Luego entonces Maestro Enrique García Cuellar un término el factor antropogénico el factor antropogénico que ha inclinado de manera negativa la balanza en el equilibrio de las cosas. antropos en griego significa hombre y genis significa origen o sea lo originado por el hombre los factores originados por la intervención humana lo que finalmente llamamos cultura cultura en oposición a natura lo natural surge transcurre y dura más tiempo en cuanto el ser humano puso su intervención y puso su inteligencia a su propio servicio no al servicio de la tierra sino a su propio servicio y a su propia conveniencia entonces nacieron esos factores antropogénicos nacidos generados por el hombre que transformaron el ambiente vemos basura vemos tala inmoderada de árboles vemos quemas que afortunadamente han disminuido estos dos últimos años en un 80% lo cual es verdaderamente notorio notorio a que se debe a una nueva conciencia creada no sé quizá por estas mismas transmisiones que usted capitán hace desde esta nave creadas desde donde se pueda pero hay una nueva conciencia que disminuyó las quemas en estos dos últimos años esto me parece extraordinario sin embargo todavía falta que haya conciencia respecto a los elementos no perecederos o indestructibles prácticamente como el PET como el plástico que llegan a ser muy dañinos para la fauna acuática principalmente se han encontrado muchos espécimenes ahogados por haber ingerido alguna botella de PET alguna botella de plástico alguna botella de poliuretano que les ha cortado o cegado la vida esta contaminación es realmente fatal y a la vez podría ser controlada y erradicada con que se sustituyeran estos materiales por otros que fueran muy agradables para entender qué es lo que somos maestro Enrique García Cuellar es necesario remontarnos al pasado para saber qué es lo que fuimos y entender quizá proyectarnos en un futuro para saber qué es lo que seremos luego entonces esta debacle a la cual nos estamos enfrentando el género humano tiene un punto de partida yo no sé si al nacer el capitalismo en aquella época de comercio entre los diferentes imperios que prevalecían la manera en que se hacía no el qué sino el cómo se hacía y atribuirle un valor económico a cada cosa y ahora las prácticas capitalistas feroces capitalistas depredadoras que están ensanchando cada vez más y más esa línea entre los que tienen y los que no tienen ese pudiera ser el punto de partida y hacia dónde nos va a llevar el punto de partida como bien dices es cuando el tener fue sustituido por el ser antes si leemos nosotros a Homero si leemos las aspiraciones de muchos de los filósofos de la China antigua mucho antes de Confucio desde luego Confucio viene a ser el filósofo Light de China filósofo Light como es eso en serio era algo así como que se apellera Coelho algo así bueno respecto a Lao Tse por ejemplo o respecto al que escribe el arte de la guerra sin Sun Tzu se me va ahorita el nombre el que escribe el arte de la guerra pues Sun Tzu Sun Tzu él frente a esos Confucio se ve muy light vaya se ve se ve muy cool cuartos declaraciones 5 mil o 3 mil años de sabiduría si si no pero lo que pasa es que basta comparar el arte de la guerra por ejemplo y basta comparar el Tao Te Ching con los pensamientos de Confucio y Confucio viene a ser muy terrenal y como muy digerido digerido exactamente muy ya hecho cuando cuando Lao Tse nos habla de la nada cuando Lao Tse le preguntan si la nada existe claro que existe aquí por ejemplo frente a nosotros tenemos en esta nave una ventana para asomarnos al universo esa ventana tiene que ser nada para poder ser una paradoja una paradoja bueno nos hemos olvidado de la paradoja nos hemos olvidado de la paradoja y la paradoja es la coexistencia de los contrarios nos hemos olvidado del razonamiento puro el razonamiento dialéctico el razonamiento de lo que puede ser y no ser al mismo tiempo y el ser y no ser al mismo tiempo lo propone Heráclito pero es desplazado por un pensamiento un poquito más cómodo que es el de Aristóteles que dice que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo sin embargo cuando llega la mecánica cuántica con Max Planck porque demuestra que el átomo de Berilio puede estar en dos lugares al mismo tiempo y se demuestra que si hubiéramos tomado nosotros el camino de Heráclito en vez del de Aristóteles nuestra realidad y nuestra concepción de la vida hubiera sido distinta ¿verdad? pero ¿por qué? porque se tomaba en cuenta la contradicción entonces una ventana existe si existe una ventana pero si existe porque no existe interesante planteamiento señor Samayoa estatus de la misión si capitán nos estamos acercando a nuestro destino y estamos esperando indicaciones para recibir nuestro mensaje desde la ciudad de Guadalajara lo estoy recibiendo en el ordenador central señor Samayoa se trata de Diana Marcela Solís Raigosa desde La Perla Tapatía en pantalla y un saludo señor Samayoa si capitán vaya a cargar mensaje en pantalla hola muy buenas tardes queridísimo auditorio ya estamos aquí en su sección nuestro medio ambiente les habla con mucho gusto su servidora Diana Marcela donde hoy hablaremos sobre el abejorro no he leído libros en especial sobre ellos pero les puedo recomendar películas por ejemplo de las nominadas al Oscar tenemos la teoría del todo la cual nos presenta la historia del brillante astrofísico Stephen Hawking a lo mejor lo habrán visto por ahí él a los 21 años sufre una enfermedad y le pronostican vivir máximo 2 años pero él decide luchar por su vida y logra cambiar este final gracias al amor gracias a una increíble capacidad de superación otra película es Corazón de Caballero esta tiene un toque de humor algo simplón pero nos recuerda que es posible cambiar nuestros destinos siempre y cuando todos los pasos que demos vayan en esa dirección esta película los recomiendo porque los protagonistas comparten una característica del abejorro que a continuación vamos a hablar de ella primeramente yo destacaría su anatomía son robustos digámoslo así velludos de color negro y con las alas pequeñas que podremos aprender de ahí que hay que aceptarnos así con el equipo que venimos a este planeta así con la estatura que tenemos el color de piel complexión somos únicos como nuestras huellas digitales nos lo demuestran para cumplir el propósito especial que no puede cumplir nadie más que nosotros se fijan como en la naturaleza no hay dos iguales no hay copias no hay imitaciones la rosa no puede ser rosa si tiene los pétalos de una margarita están de acuerdo si de verdad entendemos a fondo esta idea entonces no habría envidias no habría deseos de parecernos a nadie ansiedad o depresión otra característica quizá la más importante es que según una teoría de acuerdo a la aerodinámica el abejorro no puede volar su masa corporal es demasiado grande para ser soportada por unas alas tan pequeñas habría que agrandarla también y además quitarle los vellos de estos negros que oponen resistencia al aire sin embargo ajeno a todas esas teorías científicas el abejorro desproporcionado peludo anda ahí volando de flor en flor ¿qué podemos aprender de ahí? miren obstáculos y problemas siempre vamos a tener en la vida a veces vamos a sentir que tenemos todo en contra pero el ser humano tiene esa capacidad de hacer elecciones las cuales lo pueden beneficiar o lo pueden perjudicar por lo tanto es dueño de sus resultados y si quiere cambiar esos resultados debe tomar esa responsabilidad y hacer todo lo necesario para lograr el objetivo en nosotros hay una fuerza interior muy grande una enorme fuerza de carácter de voluntad solamente tenemos que conocernos quienes en verdad somos los recursos ilimitados de los que podemos echar mano para transformar las cosas para cambiar nuestras estrellas volar por encima de toda adversidad y cambiar nuestro destino muchas gracias eso es todo por hoy capitán nos estamos acercando al valle de Mezcalapa del municipio de Sintalapa muy bien señor Samayoa está usted atento al curso que está teniendo esta misión nuestro reconocimiento asimismo también a los jefes de sector en las diferentes bahías que componen la nave estelar biosfera radio maestro Enrique García Cuellar estamos iniciando nuestro descenso y a lo lejos observamos esas particularidades geográficas que dan que diferencian esta zona del resto de la geografía estatal y bien lo apuntabas hace unos momentos hasta hace tres décadas esta zona del valle de Mezcalapa rebosaba de verdor hay todavía remanentes de lo que otro era fue la selva de los Chimalapas donde lamentablemente hoy pues existe una disputa de tipo social político geopolítico geopolítico es el término y donde lamentablemente queda en medio como botín esa gran riqueza natural con que aún cuenta esta zona en el estado de Chiapas hablabas acerca de especies animales que hoy solamente quizá quedan en los registros de los libros o en la red de redes el internet y algunos remanentes de aquellos ecosistemas el paso del ser humano es transformador de su medio ambiente si y transformador para mal esto es el homo depredator homo depredator el homo depredator el hombre que va depredando el hombre que va destruyéndolo todo a su paso y que no vuelve a crecer la hierba una vez que haya pasado él está él está el ser humano está siendo responsable de su propio cataclismo pero no sabemos cual de las dos vertientes va a ser la definitiva si el cataclismo provocado por la tierra como una inundación como un diluvio como un gran terremoto como una lo que dio nacimiento al renacimiento el renacimiento no es el renacimiento porque renació la cultura no se había muerto gran parte de la humanidad debido a la fiebre bubónica y entonces la edad media termina y empieza y renace el ser humano pero renace de verdad renace porque estaba a punto de desaparecer la fiebre bubónica llegó y se fue como llegó y no supieron que era claro y en el siglo XX se sabe que era la pura de la rata pero en ese entonces no se sabía y desaparece media humanidad tres cuartos de la humanidad europea y viene el renacimiento ese cataclismo hizo que se abriera una nueva forma de conocimiento que se abandonara la religiosidad a ultranza y se replanteara la vida y se replanteara la vida y nace la imprenta y se replantea la vida y la teoría geocéntrica es sustituida por la teoría heliocéntrica el arte la ciencia el arte las reglas de convivencia claro y la ciencia empieza a esbozarse porque la ciencia viene a a ponerse como método en el positivismo de Comte en el siglo XIX pero se refina el sistema feudal maestro enrique garcía judía eso estamos en la parte social pero la parte social acuérdate de una cosa había nada más estado llano y aristocracia eran las únicas dos clases sociales que había claro en medio estaba el clero verdad con un poder muy muy fuerte pero luego nace una tercera clase social que es la que transforma al mundo occidental esa tercera clase social era la que se agrupaba en los pequeños burgos la burguesía la burguesía que es ilustrada la burguesía es ilustrada el estado llano no podía ser ilustrado ¿por qué? porque no tenía donde educarse no se va a leer los aristócratas no todos eran ilustrados eran nada más herederos y se apoyaban en el clero que era el que guardaba toda la memoria toda la memoria histórica y era la clase ilustrada no es no es curioso digo no es no es coincidencia que por ejemplo la revolución la guerra de independencia en México esté a cargo de Matamoros de Morelos personajes del clero claro porque eran los únicos ilustrados de Hidalgo eran los únicos ilustrados no iba a ser el estado llano por sí mismo el que se iba a sublevar y quizá y también hay postulados donde hablan que no era el objetivo primario quizá lo que hoy conocemos que está registrado en la historia el independizarse de sino era establecer una especie de pacto un pacto es más esas teorías están resurgiendo nuevamente porque lo que quería finalmente dicen que en el caso de Hidalgo lo que quería era continuar pero en mejores condiciones establecer un nuevo pacto de dominio feroz de convivencia hemos realizado un viaje por diversos ambientes diversos temas y pues estamos hablando también de un pasaje interesante importante en la historia de nuestro México sin embargo en este sobrevuelo que estamos realizando ahora nos dirigimos hacia la capital del estado de Chiapas prácticamente estamos divisando ya esta obra arquitectónica que a lo lejos se ve como un pequeño bloque la torre Chiapas donde la geografía de la capital está sobre suelo cárstico un suelo poroso un suelo que tiene quedos claro y donde las temperaturas en los últimos años han sufrido una variable de entre 4 y 6 grados y generando fenómenos que los estudiosos dan por llamar valles térmicos o microclimas esto en pocas palabras es un indicador de que nuestro sistema climatológico está mal está enfermo los reguladores naturales de la temperatura prácticamente han ido desapareciendo a falta de ordenamiento ecológico territorial malas decisiones un capitalismo exacerbado todo en conjunto ¿cuál ha sido el factor que nos ha llevado a estos escenarios? hay una combinación hay un binomio hay una ecuación puede ser ignorancia y poder cuando hay una ignorancia respecto a nuestros recursos y hay un poder abusivo en la contraparte se mantiene una succión de parte del poder de los recursos una succión de los recursos materiales de los recursos biológicos de toda la biodiversidad hay una succión ¿verdad? que es lo que propicia el empobrecimiento del ambiente ahora ¿cómo transformamos el pensamiento de quienes tienen el poder económico y el poder político? ¿hay solución? ¿hay solución? no ¿no la hay? ¿por qué? no la hay porque la historia nos ha demostrado que nunca la ha habido la historia la historia del ser humano que conocemos por la tierra solamente nos dice que los cataclismos son los que cambian la conducta el diluvio cambió la conducta la fiebre bubónica en el renacimiento cambió la conducta si hay un cataclismo algo que casi haga desaparecer al ser humano de la faz de la tierra y queden no sé un millón de personas tres millones de personas en toda la tierra para volver a recomenzar entonces se vuelve a inventar la concepción cósmica se vuelve a inventar la relación del ser humano con el cosmos y con su entorno y la tierra tiene un respiro y vuelve a surgir y podríamos nosotros ver encontrarnos unas ruinas como se las encontraban en el planeta de los simios que se encontraban en ruinas a la estatua de la libertad que era una generación una civilización pasada una civilización anterior entonces no no la hay tiene que suceder el cataclismo porque el poder de la ambición y el poder de la del del hambre de poder el poder del hambre de poder es mucho más poderoso que o no es lo suficientemente poderoso como para para llamar a la conciencia sino al contrario es depredado yo creo que lo que yo no veo una solución la solución es el cataclismo interesante planteamiento y me remonto al año de 1985 donde el capitán de esta nave en aquel entonces tenía 17 años se preparaba para ir a la preparatoria a su segunda hora 7.19 de la mañana inicia uno de los movimientos telúricos más impresionantes que ha tenido registro la república mexicana a ese nivel a ese nivel de delimitación geográfica fue un cataclismo donde hubo un cambio pero no fue lo suficientemente fuerte para motivar un cambio generalizado en toda una sociedad fue una porción una parte de en ese momento surge lo que Gramsci había denominado a principios de siglo la sociedad civil la sociedad civil la que rebasa al gobierno verdad entonces en el cataclismo en el micro cataclismo de 1985 el 19 de septiembre de 1985 surge en el distrito federal una solidaridad impresionante que es es la denominada por el sociólogo Gramsci el politólogo también Gramsci y como sociedad civil entonces nace en México de manera repentina y de manera muy fuerte esa solidaridad ese concepto de solidaridad que posteriormente es retomado por el presidente Salinas de Gopetari como la palabra clave de su gobierno ¿por qué? porque había surgido había nacido ya la solidaridad en ese momento como sociedad civil pero antes el concepto de sociedad civil en México no se había conocido bueno fue necesario el cataclismo es lo mismo que estoy es lo mismo en lo que sustento mi teoría solamente un cataclismo va a hacer que los que queden cambien su forma de ser entonces el factor natural va a ser el catalizador para lograr este cambio así es el maestro Miguel Álvarez del Toro dejaba como reflexión que comentábamos hace unos momentos él decía que estaba convencido que los seres humanos estábamos aún a tiempo de recomponer ese camino o sin duda nos precipitaríamos al abismo de la irreversible destrucción solamente que esta reflexión de 1992 más o menos no tomaba en cuenta la respuesta de un ser que se autorregula a sí mismo que hoy damos por llamar tierra y yo quiero agradecerte maestro Enrique García Cuellar el que hayas aceptado viajar con nosotros en esta nave interestelar Biosfera Radio compartiendo tus conocimientos tu particular punto de vista y sobre todo la sencillez que te caracteriza yo te conozco tengo el honor de conocerte de entablar contacto contigo desde hace poco más de dos décadas y nuestro reconocimiento por parte de la tripulación del capitán y de nuestro primer oficial a la labor que realices de tratar de estrechar esos lazos de entendimiento porque a veces se polarizan los puntos de vista y esas peleas épicas en las redes sociales las hemos documentado ampliamente y espero no concluyan porque generan generan reacciones eres una persona reactiva proactiva y esperemos que continúe ese ánimo y sobre todo no pierdas esa capacidad de asombro que te ha caracterizado desde que tengo el honor de 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 contacto contigo este y continúe continúe por muchos años más generando ese moviendo esas masas y hoy que estamos en tiempos del gran hermano en tiempos de recuerdo esta esta hora de 1984 o cuando el destino nos alcance de Orwell tal pareciera que esas visiones apocalípticas hoy cobran más vigencia que nunca y esperemos yo confío que el género humano tome conciencia para beneficio de nosotros mismos y concluyo esta esta reflexión con una frase de una reflexión de la tribu norteamericana de los indios que decía más o menos así el día que el último árbol sea talado el día que el último río sea secado el día que el último pez se aprece ese día quizá y solamente ese día el género humano entienda que el dinero no se puede comer maestro Enrique García Cuellar muchísimas gracias muchas gracias hasta luego señor Samayoa tengo un saludo desde el centro de investigación y gestión de riesgos en la universidad de ciencias y artes de Chiapas con la egresada de la carrera de ciencias de la tierra y colaboradora de esta de esta misión yuridiana González Chacón en pantalla por favor señor Samayoa sí capitán me calla activar enlace con la facultad de ciencias de la tierra en pantalla hola que tal bienvenidos a su sección hablemos de tu planeta la conservación de los suelos es el tema seguramente tú fuiste de la generación que siempre mantenía los tenis llenos de lodo o que brincaba en los charcos de agua sin importar que mamá pegaría un grito al cielo por entrar corriendo a la casa y manchar todo el piso de la sala o mejor aún de aquellas o aquellos que jugábamos horas y horas a los pastelitos de lodo ja que tiempos pude haber pasado toda la vida jugando tierra muchos hasta la comían o no quien diría que con el tiempo yo entendería el valor de este recurso el suelo esa tierra que jugaba de pequeña y que ahora sé que el suelo es un recurso natural fundamental para la vida y de todo lo que en él se mantenga el suelo es esa capa delgada que cubre a nuestro planeta es decir como la piel del planeta este cuerpo natural sostiene la vida y es el elemento por el cual no podría haber plantas árboles ni cultivos agrícolas ya que brinda soporte aporta nutrientes almacena el agua que requieren las plantas para el desarrollo y actúa como filtro de contaminantes que produce el hombre y es considerado un recurso no renovable pues su generación es demasiado lenta solo para generar un centímetro de suelo tiene que pasar aproximadamente 50 años o más y esto en condiciones óptimas en Chiapas como en otras partes del mundo se presentan procesos de degradación que inician con la pérdida de cubierta vegetal ocasionada por diversos factores económicos y sociales y que continúan con su erosión la pérdida de fertilidad la compactación lo que afecta de manera importante la disponibilidad y la calidad de agua y en ocasiones la misma seguridad humana debido a los derrumbes inundaciones y otros fenómenos que se desencadenen los principales problemas de degradación pueden ser por degradación hídrica o eólica deforestación cambio y uso de suelos sobre todo por usos agrícolas estos problemas de degradación de tierras trae consigo efectos en cadena pues no olvidemos que nosotros los seres humanos y los organismos vivos necesitamos comer vaya alimentos alimentarnos y oh sorpresa resulta que los suelos proveen la mayoría de los alimentos el soporte de las plantas la captación y la filtración de agua para los mantos acuíferos y para todos y cada uno de los procesos bioquímicos que regulan a este planeta frente a esta terrible problemática la sociedad chapaneca debe tener el compromiso de participar en la conservación del recurso suelo y podemos hacerlo desde dos frentes uno podría ser previniendo la degradación conservando la vegetación que los protege y el segundo frenando y revirtiendo los procesos de degradación ya presentes existen estrategias de política ambiental para la protección y la conservación de los suelos pero no son suficientes aún estamos a tiempo de revertir los daños que está impactando a los ecosistemas y sobre todo poniendo en riesgo la seguridad humana tenemos que cambiar y ser más conscientes ¿no crees? para Biosfera Radio Yuridiana González Chacón Capitán nuestros niveles de bioenergía están bajos necesitamos regresar al centro de mando atendiendo las instrucciones señor Samayoa protocolo de regreso hacia las coordenadas si capitán y nos hace falta nuestra selfie para llevar el registro gráfico de nuestra misión habla usted tan bonito que hasta chinito me puse señor Samayoa de veras señor Samayoa protocolo de despegue niveles de carbono sala de reactores escaneo de atmósfera niveles de energía reporte estado de la biodiversidad huella ecológica información de ecosistemas señor Samayoa estableciendo enlace con centro de mando enviando reporte de misión estatus de la misión cumplida sin novedad rumbo 705.23-81 con rumbo a la tierra señor Samayoa circulación a sus puestos despegamos en 5 4 3 2 1 estos fueron los viajes de la nave estelar biosfera radio descubre tu mundo los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a través de la frecuencia modulada 102.5 en un viaje más que emprenderemos para develar los secretos de la naturaleza a través de la ruta de la biodiversidad los ecosistemas y el periodismo ambiental biosfera radio descubre tu mundo fin de transmisión así ¿no? ¿no? Sí pues